Patricia, soy la bibliotecaria acá del sindicato de la biblioteca gremial Humberto Severino Rivas Bueno, se avecina ya el comienzo del ciclo electivo 2019 Si, ya están comenzando los compañeros a retirar las planillas Ya en una semana, a más tardar 15 días Se comienzan a hacer los pedidos de libros Ya de este ciclo electivo Hasta fines de abril Que es cuando se compra todo el material nuevo de los pedidos de los compañeros Sea para afiliados activos y para nietos ¿Es importante eso que estás diciendo? Sí, sí, obvio Porque esto es una tradición de que, bueno Que no solamente a los compañeros afiliados Se les compran los libros Sino también a aquellos afiliados pasivos Que tienen nietos a cargo Muchos de ellos O tienen hijos todavía criando Están en edad escolar Están en edad escolar Porque acá se compra todo lo que sea Desde el jardín hasta que termina el secundario O sea, ¿tienen una contención importante a nivel, digamos, libro? No, no, sí, sí Porque se compra todo lo que el alumno necesita Lo que no está acá se compra Y bueno, y el sistema es la devolución a fin de año como siempre ¿Los afiliados al sindicato pueden venir a... ¿Hay sala de lectura? Sí, sí, hay sala de lectura Hay apoyo escolar Y pueden venir a consultar Incluso en las vacaciones Se les presta a los afiliados cuando quieren leer O sea, porque tienen ganas de leer Los chicos que tengan que rendir Los chicos que tengan que rendir también vienen Así que los esperamos ¿La biblioteca está abierta en qué horario? Desde 8.30 hasta las 16 horas ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes ¿Y aquellos afiliados, usted decía que se pueden llevar los libros a la casa? Sí, sí, generalmente en vacaciones de invierno y en vacaciones de verano Hay afiliados que retiran material para leer, para distraerse, ¿no? Eh, recordadme tú ¿Patricia? Gracias, ¿no? Gracias.